Gracias por continuar aquí con nosotros. Bienvenida, bienvenido. Bueno, vamos a continuar con la explicación de la crisis de demanda, que es lo que nos toca ahora. Estamos en la fase de entender el proceso de la situación económica y ahora mismo vamos a explicar lo que es la crisis de la situación, la crisis de demanda. Bueno, hemos visto en el vídeo anterior, primero, el objeto del proyecto, que era utilizar principios de inteligencia colectiva en Red 4.0. Por otra parte, era generar empoderamiento a la ciudadanía, de forma que las personas, conociendo un poquito en qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la situación económica, se sientan con fuerza de poder plantear alternativas. Y tercera opción es despertar la capacidad de acción, que tomemos conciencia de que podemos nosotros aportar ideas y suficiencias. Eso hemos visto en el vídeo anterior, concretamente los objetivos del proyecto. También hemos visto el modelo económico del país, explicando ese modelo económico que hemos utilizado básico de las personas en las empresas, de las personas empresarias, de las personas trabajadoras y del Estado. Esos eran, digamos, los tres elementos claves en que sintetizábamos concretamente el modelo de país. Y también explicamos todo el tema del flujo de renta, todo el tema del flujo económico, de cómo concretamente de las familias, pasando por los mercados de productos y servicios, iba concretamente a las empresas, y las empresas pasaban a los mercados concretamente laborales, donde contrataban a las personas y después el flujo de renta iban de nuevo a las familias. Bueno, vimos todo el flujo completo. Yo no me voy a extender aquí ahora, porque ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Ahora mismo tenemos todo ese mapa dibujado, donde los productos y servicios van de las empresas al mercado y del mercado a las familias. Y el tema económico va desde las familias al mercado, donde llevan euros y traen productos y servicios, y concretamente esos productos y servicios que han llegado a los mercados por parte de las empresas les retorna en cuestión económica a las mismas empresas. Bueno, pues, ¿en qué consiste la crisis de demanda que estamos viviendo en este año 2020 de este siglo XXI? Bueno, pues, concretamente, se bloquean por orden del Estado, se manda a bloquear y cerrar concretamente los mercados y confinan a las personas en sus hogares, de forma que no pueden ir a los mercados. Y entonces esto genera una tensión bárbara. ¿Por qué? Porque concretamente las personas no van a los mercados, no llevan euros, y concretamente no pueden traer productos y servicios. Y como los mercados están saturados, concretamente estos mercados, al no llevar euros a las familias, pues tampoco pueden comprar ningún tipo de producto y servicio y no les llega a las empresas ningún tipo de liquidez. Por lo tanto, tampoco van a poder suministrar las empresas a los mercados sus productos y servicios. Con lo cual, ese flujo queda absolutamente roto. Solo queda abierto una pequeña línea de acción, que es concretamente que las personas pueden ir a los mercados, pues, a comprar productos y servicios vinculados a temas sanitarios, a temas de consumo básico y elemental, como supermercado, veterinario, unas cuestiones mínimas, minimorum. Y concretamente, cuando llevan esos euros al mercado, ese mercado muy, 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 muy limitado, pues, se llevan, pues, concretamente los productos y servicios que han contratado, pero son muy, muy escasos. Y a su vez, esa renta, ese capital, ese dinero, va a las empresas para seguir suministrando productos y servicios al mercado para que puedan ser consumidos. Como pueden ver, el mercado online no se cierra en ningún momento. O sea, solo se han cerrado los mercados offline, o sea, los mercados físicos. Los mercados del online siguen abiertos. Luego, lo que se está dirigiendo, toda la posible, digamos, transacción de mercancía o de productos y servicios, solo se pueden hacer a través de los mercados online. Bueno, pues, eso ha sido concretamente la crisis de demanda. Ahí queda absolutamente bloqueada la demanda.